Pase lo que pase, sea en la abundancia o en la enfermedad, me quedaré a tu lado en medio de la calma o de la tempestad Si te tropiezas al caminar, grita mi nombre y en un segundo a tu llamado acudiré Porque soy tu amigo y un amigo nunca falla Soy tu amigo en las buenas y en las malas Yo soy tu amigo, estoy aquí para ayudarte Soy todo oídos, si necesitas desahogarte Yo soy tu amigo, cuando lloras también yo lloro Soy tu amigo, si tu ríes también gozo Yo soy tu amigo, tus heridas soy quien sano Soy tu amigo, soy tu amigo, soy tu hermano Falle quien te falle, duela lo que duela No te abandonaré Porque mi amor es puro y dura para siempre Jamás me cansaré Si te tropiezas al caminar, grita mi nombre Y nuevamente a tu llamado acudiré Porque soy tu amigo y un amigo nunca falla Soy tu amigo en las buenas y en las malas Yo soy tu amigo, estoy aquí para ayudarte Soy todo oídos, si necesitas desahogarte Yo soy tu amigo, cuando lloras también yo lloro Soy tu amigo, si tu ríes también gozo Yo soy tu amigo, tus heridas soy quien sano Soy tu amigo, más que amigo soy tu hermano Soy tu amigo, más que amigo soy tu hermano Soy tu amigo y mi nombre es Jesús Mi nombre es Jesús Mi nombre es Jesús Y mi nombre es Jesús Y mi nombre es Jesús